La columna se llama La Canción de Aida. Ratificó Shakira su trono como la reina de la música latina en el mundo con su tiradera contra el minúsculo piqué. Se hizo a todos los récords mundiales posibles. Y parece ambientar una especie de nuevo hito cultural en el que se acabó la comodidad con la que contaba el patriarcado para hacer sus fechorías. La venganza pública de Shakira, Karol G y hasta Dave Vásquez contra sus exparejas es una nueva fuerza que impulsa y autoriza a las mujeres a hablar en público, a acusar en voz alta, sin vergüenza. Y le viene bien a Aida Merlano el inicio de esta revolución social donde ya se convierte en grito feminista al enrostramiento público de las traiciones amorosas, del daño que hacen los machitos a las mujeres y de la complacencia con la que contaban tras el conveniente dogma los trapos sucios se lavan en casa. Además, la historia de Aida, sin contar todos los detalles hollywoodenses, no habría podido ser imaginada ni por el mejor escritor o guionista. Nadie hubiese podido crear con tanta precisión un personaje, una historia que retratara con semejante exactitud muchos de los males que aquejan a esta sociedad a medias. Merlano nació en el barrio popular Barranquillero, Buenos Aires, donde incursionó en operar con destreza la podrida máquina electoral que impera en esos y tantos otros lugares de Colombia. Desde antes de su adolescencia, se destacó como una efectiva líder cívica capaz de reunir apoyos, mover a la gente o comprarla para votar. Desafortunadamente, muy pronto, su talento la hizo merecedora de la atención de dos casas políticas expertas en esos asuntos, los Char y los Herlein. Aida escaló con rapidez en la jerarquía política como diputada del Atlántico desde 2011 hasta su renuncia en 2014, cuando se inauguró como representante a la Cámara. Pero en 2018, su intento por convertirse en senadora la expuso a una condena por una flagrante compra de votos. Su relación con los clanes poderosos de la costa no se limitó a organizar empresas de coerción electoral, sino a entablar relaciones sentimentales de enorme asimetría de poder, como las que sostuvo con Alejandro Char y Julio Herlein. Y no se trata de demeritar o desconocer la agencia de Aida, su propia voluntad de incurrir en los delitos que cometió o de los amoríos que impulsaron su carrera política. Pero es imposible desconocer la enorme diferencia de contextos sociales, económicos y, por supuesto, de género que la sometieron. Y la mayor injusticia es que solo ella esté pagando por esos crímenes en la cárcel. Como suele pasar en este país del peculado unilateral, terminan respondiendo los eslabones desechables de la cadena. Las mujeres de los gamonales que los gamonales políticos usan sexualmente a su antojo, las hijas de nadie, las niñas que vienen de abajo. Pero Merlano fue subestimada por sus antiguos y peligrosos socios y amantes. Ha demostrado que no tiene miedo o que por lo menos no la paraliza, que pretende hablar y demostrar cómo funcionan esas casas políticas descompuestas, expertas en delitos electorales, en fraude y corrupción. Claro que Merlano no se dispone solamente a destapar a una banda de señores infieles, sino a un aparato mafioso que se siente dueño de la política electoral en la costa por décadas. Es una canción más difícil de entonar que los éxitos que ahora copan la radio, y no la tendrá fácil. El 28 de marzo se dispone a demostrar ante la Corte Suprema de Justicia el papel de Arturo Echar en la compra de votos. Expone su vida y la de su familia, porque quienes presuntamente la ayudaron a escapar ya han comprendido que no la controlarán o comprarán y tal vez no dejan de contemplar maneras más eficientes para silenciarla. Pero ella tiene poco que perder y alberga la rabia que sirve de fuerza para desafiar la injusticia, la misma que ahora nos permitimos exponer en público las mujeres. Hay una mano divina en todo este desenlace, pues la niña pobre, la adolescente abusada, la mujer traicionada, la víctima de violación, ahora tiene una cantidad de señores poderosos preocupados prendiendo velas para que se calle. Ojalá pague por lo que hizo y haga pagar a los que la empujaron por ese abismo. Esa es mi columna sobre Aida Merlano y las... ¿Prende el micrófono, Daniel Sanper Pizano? Ah, ya. ¿Se está usando ahora el micrófono? Bueno, perfecto. Como ustedes quieran. No, yo diría que es muy buena la columna y querría agregar una esquirla pequeña y es otro nombre. Las circunstancias son distintas, pero la víctima es una mujer también. Y es Judit Pinedo, la alcaldesa que fue de Cartagena, que pasó dos años en la cárcel injustamente por un delito que no solo lo cometió, sino que no podía existir. Y todo por los clanes mafiosos que controlan buena parte del poder en Cartagena. La Corte Suprema de Justicia, cosa que no es muy frecuente, ustedes son abogados y lo saben, tuvo que entrar y decir, esto es un abuso, este señor es absolutamente inocente. Y salió de la cárcel finalmente hace un par de días. Y yo lo veo con regocijo. En Cartagena se tiene muy buena idea de ella. Fue víctima de otra manera de actuar los clanes políticos. Y afortunadamente logró salir, pero pagó dos años de su vida en una cárcel injustamente. De modo que el nombre de Judit Pinedo también tiene que estar en la lista. María Mulata es el apodo popular de ella. Y yo estoy muy contento de que haya logrado salir de este brete. Es muy triste que le haya costado dos años de su vida. Y además lo hizo con muchísima dignidad, con mucho aplomo. Yo creo que eso sí que fue una canallada. Ahí sí, de verdad. Sí fue una canallada muy grande. Atravesó el infierno. Nadie le va a devolver esos dos años. Jamás. Los años que dejó de ver a crecer a sus hijos y todo. Es una mujer admirable. Qué bueno que se haya hecho. Hay una columna muy buena en El Espectador de hoy de Laura Ardila. Sí. Muy buena. Es que explica todo. Explica cómo la entranjaron, cómo le pusieron la zancadilla para tumbarla, para que haya tenido que llegar la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ¿pero qué es este horror? Tuvo que desautorizar a un tribunal, un tribunal hechizo y un tribunal que también estaba en la trampa. No sé siquiera está libre, por fin. Pero qué dos años los que perdió. Y dicen que están hablando los periodistas regionales, incluso Laura Ardila creo que lo sugirió en Twitter, que si ella se lanza en Cartagena, arrasaría que tiene un enorme apoyo popular. Y esa yo creo que también sería una fantástica forma de venganza, de esa injusticia que le pasó. Bueno, vamos a ir cerrando, despidiendo a estas dos fantásticas periodistas que nos iluminaron hoy con su presencia. Muy buenas las opiniones. Estuvo muy bueno y son muchas gracias. Estuvo muy bueno el debate. Una última pregunta de cada uno, Daniel Sanper Pizano. Diga usted algo. Sí, es una pregunta casi técnica, pero para las dos. Se ha creado poco a poco, y a partir de un caso famoso que iba a Estados Unidos, el de Don Bowles, a quien volaron en un carro, y ese crimen no solo no logró atajar la investigación que estaba haciendo Don Bowles en Arizona, sino que congregó muchos periodistas de investigación que se reunieron y sacaron adelante lo que no pudieron quitar en Don Bowles. De allí ha salido la tendencia a hacer alianzas periodísticas de investigación internacionales. Las ha hecho Diana, las ha hecho Juanita. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Eso funciona o es una manera de hacer ruido, pero no tener nueces? Yo creo que sí funciona totalmente. Yo creo que desde los Panama Papers es una lección del periodismo de alianza en la que tiene que unirse para, bueno, también para tramitar la cantidad de información, porque es una información que un solo equipo periodístico no podría abarcar y porque además tiene intereses en diferentes partes del mundo. Creo que tiene todo el sentido, entre otras cosas, porque si no lo hacen estas alianzas, no lo hace nadie. Entonces, yo le veo todo el, digamos, todas las, algunas alianzas y algunas, digamos, maneras de reunirse y de tramitar esta información, es más, es mejor. Algunos equipos encuentran mejores datos, mejores hallazgos, pero yo le doy toda la, digamos, eso es una tendencia y me parece fantástica. O sea, nosotros hemos participado en muchas y creo que es muy bueno. Daniel, yo creo que la silla ha sido menos buena, por ejemplo, que Cuestión Pública y otros medios para hacer esas alianzas, pero yo realmente estoy convencida de que eso es un camino clave para el periodismo, sobre todo porque los fenómenos de corrupción son cada vez más transnacionales y en esa medida el periodismo debería tener estrategias a ver más transnacionales para investigarlo. Entonces, creo que esa es la tendencia, creo que incluso la financiación del periodismo hoy en día es al periodismo colaborativo y creo que pues así uno junta una cantidad de fortalezas diferentes que tenemos los medios en pro de conseguir mejor información. Entonces, yo creo que esa debe ser la tendencia. La silla le ha costado un poquito más trabajo hacerlo, pero este año comenzamos a hacerlo y creo que nos ha dado muchos frutos muy chéveres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!